Oí, que estás cerca de mí, lo tengo que decir. No sé a qué después, un día tú me faltes y nunca te haya dicho las cosas que por ti sentí. Por cuántos caminos viajé y cuántas verdades no dije. No quiero que pase otra vez y hoy quiero decirte por siempre tú estarás, por siempre junto a mí. Y cuando ya no estés, vivirás en mí por siempre. Ayer, soñé que me marché, me desperté llorando para encontrar que tú estabas abrazándome. Y entonces por fin comprendí que quiero vivir a tu lado, que nunca podré ser feliz si no es en tus brazos. Por siempre tú estarás, por siempre junto a mí. y cuando ya no estés, tú vivirás en mí. Y siempre vas a estar, siempre estoy aquí. Soy tuyo. Siempre. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video